No, nadie pensaba que iba a salir un resultado como fue el de España, independientemente de las ausencias, de que hubo muchos chicos que debutaron o que han jugado su primer partido, pero sí, nos preocupa, nos preocupa porque, a ver, quedamos un poco desubicados porque sí, no pensamos de ver un partido como que fue esa derrota contra España. ¿Y usted lo ve lógico a todo esto que ha ido sucediendo, digo, en la era San Paolo y tantos jugadores que se fueron probando un esquema que no termina de aparecer, un equipo que no termina de responder a la altura de lo que los nombres demuestran fin de semana a fin de semana en Europa? ¿Tiene que ver con el contexto de los últimos cuatro años? ¿Es todo más o menos lógico lo que ha ido sucediendo a partir de esto último, de lo que pasó fuera de la cancha? Sí, a ver, sacando este partido, que fue un partido atípico, aparte de que se perdió 6 a 1, que me parece que no hay esa diferencia hoy entre Argentina y España. A ver, España me parece que es un equipo armado de hace muchos años que viene ganando cosas con un esquema ya bien afinado. Y Argentina le cambiaron tres técnicos a partir de Martino, Bausa y ahora San Paoli en poco tiempo. Una eliminatoria donde nos costó clasificar, donde por momentos se dudó en la clasificación. Y eso no se arregla en 3 o 4 entrenamientos, pero eso lleva tiempo. Yo pensaba que a partir de que San Paoli podía trabajar, porque la verdad llegó y a los dos días o a la semana tuvo que ya jugar dos partidos importantes eliminatorias, iba a tener el tiempo como para empezar a darle la característica que tienen sus equipos. Cosa que por lo menos en el último partido no lo logró. Y en los otros con Brasil en algún momento que se ganó, un amistoso lo había hecho bien. Contra Italia sufrimos más de la cuenta, pero se ganó. Hoy quedan dudas de que Argentina pueda llegar de la mejor manera. La esperanza que tiene Argentina hoy está basada en esperar que Messi esté en su mejor versión, en que esos jugadores de jerarquía que tiene Argentina puedan estar al nivel de la selección. Hoy tenemos muchas dudas porque justamente venimos de dos años donde la selección nos está imponiendo esa duda. No es que nosotros como hinchas la ponemos. La pone el mismo equipo porque no puede mantener una línea de juego que te dé esa confianza como para decir, bueno, a ver, llegamos al Mundial y mínimo estamos para llegar entre los primeros cuatro. Creo que es lo que vemos y lo que sentimos todos. Ahora, antes como futbolista, hoy como entrenador, también viendo de afuera con ojos más analíticos, yo miro la selección, lo veo a Higuaín, erra otra vez un gol y digo, en ese momento, bueno, basta, se terminó el ciclo de Higuaín, basta, ¿hasta cuándo? Y después me pongo a pensar en frío y digo, ¿y hay un 9 mejor que Higuaín? ¿Tenemos un 9 mejor que Higuaín o Agüero nosotros? Y digo lo mismo con Mascherano y me pasa lo mismo por ahí con Romero y a lo mejor dos tapadas de Armani en River a mucha gente la lleva a decir, tiene que ir al Mundial. O un buen partido amistoso de Wilfredo Caballero son más esos 90 minutos que tres Mundiales de Romero o dos Mundiales y tres Copas América, digo, y un Juego Olímpico. Pero somos muy exitistas también, ¿no? Más allá de que el resultado manda, muchas veces en caliente decimos cosas que después uno pensándolas se arrepiente, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Hay un 5 mejor que Mascherano? ¿Hay un centro atacante mejor que Higuaín o Agüero? ¿Hay un arquero mejor que Romero? Sí, sí, nosotros como argentinos es normal que llevamos o potenciamos o hundimos, ¿no? No, me parece que, a ver, lo que hoy seguramente San Paul está analizando, no simplemente un partido o un mes, sino lo que es por lo menos el último año de juego de cada jugador que está en la selección. A mí me parece que coincido con vos en que lo criticamos cuando Higuaín no hace goles, pero después miramos para atrás y tal vez Lini Cardi no cubre la expectativa que teníamos o que tiene el hincha, ¿no? A mí me parece que el problema de Argentina no está en lo que es la fase ofensiva, sí en la fase defensiva yo trabajaría mucho y haría hincapié porque me parece que hoy salvo Tamendi, después el resto me parece que hay muchas dudas ahí atrás y la actualidad de algunos jugadores porque hoy están en campeonatos que no son tan competitivos y algunos no son titulares y eso lleva a que, bueno, las dudas están, por eso la falta de ritmo de algunos jugadores cuando está a rojo me parece que está falto de fútbol. Hubo algunos chicos que debutaron, lo han hecho bien porque, a ver, a mí Luchelso sinceramente no me gustó porque tuvo la personalidad de ir a pedir la pelota más allá que le faltó conexión, le faltó un poco más de conocer más a sus compañeros. Pero me parece que es eso lo que tiene que buscar el técnico de la selección argentina. Analizar los momentos de cada jugador, de la actualidad de cada jugador porque eso es fundamental porque el nombre y si fuese por nombre tendríamos otro, lo llevaríamos también a Batistuta, a la selección. ¿Cree que es muy riesgoso, por ejemplo, esperar a Rojo, a Funes Mori o a Gago que van a llegar al Mundial casi sin fútbol oficial en el último año y monedas? Mirá, lo que menos tenés que tener en la selección es dudas, más el técnico. A mí me parece que la actualidad en los últimos tres o cuatro meses son fundamentales para todos. Lo que hoy están jugando, lo que no están jugando. Ahí yo creo que él en la cabeza, hablo de, tampoco le debe tener unos diez o quince jugadores ya que van a estar. Y después los otros ocho, nueve, me parece que hoy tendrá que analizar, como dije antes, el día a día porque es cierto, Macherano lo veíamos en el Barcelona y era Macherano y no queríamos que Macherano sea. Hoy no lo vemos más a Macherano porque está en un fútbol como China que es solamente inferior a lo que es el español y entonces las dudas las debe tener también San Paolo. Bueno, pero si lo convocó es porque él cree que lo puede tener, recuperar y bueno, que está el Macherano desde hace un par de años atrás. A ver, llegó Martino con una idea de un fútbol asociado, con mucha pausa, atacar con tranquilidad, con orden, con muchos futbolistas de características ofensivas. Cambió la selección. Vino Bausa, catalogado como ultradefensivo, no sé si es ultradefensivo, pero si es un poco más en la jerga le podríamos llamar amarrete si lo comparamos con Martino o con el propio San Paoli, por más que las comparaciones sean odiosas. Usted fue compañero del pato con el Mundial 90. Y viene San Paoli con un estilo más bielsista, más vertical, defiende a veces con tres, a veces con cuatro. ¿El futbolista se confunde cuando en tan poco tiempo sucede todo esto? Sí, no lo ayuda, seguro. A ver, es lo mismo que vos en tu equipo en un año o en seis, siete meses que pasaron, te cambian tres técnicos y te ponen, te entran dudas a vos mismo porque vos decís, bueno, a ver, los técnicos pasan, somos nosotros. Entonces esa duda se transmite. A mí me parece que lo anormal de todo esto fue que Argentina cambie tres técnicos, que no pueda terminar un proceso como casi lo hizo siempre, porque Argentina rara vez ha cambiado técnico principalmente para una clasificación y un Mundial. Fue algo raro, hubo elecciones, cierto, hubo algunos movimientos en la cúpula del AFA y entonces hoy llevó a eso a tres, a tres entrenadores en poco tiempo. Seguramente no ayuda, los cambios de técnico no ayudan. ¿Por qué? Porque la manera de trabajar en la selección no es lo mismo que un club, vos tenés poco entrenamiento porque venís tres días antes de cada partido de eliminatoria, porque de acá al Mundial va a haber dos amistosos y podés hacer diez o doce entrenamientos como máximo. Y entonces todo eso repercute a que después, esto le pasa a toda la selección, no se va a estar aquí. Pero si vos después vos ves que del bosque agarra la selección de España y hace un gran trabajo y siguen con una misma línea y casi en su 80% poniendo a algunos jóvenes con los mismos jugadores, alguna ventaja sacan de esta situación, como Alemania o como otro equipo. Italia no hizo el recambio que tenía que hacer en su momento y hoy está pagando quedar afuera del Mundial después de muchísimo tiempo. Entonces son cosas que a nosotros no terminamos de aprender porque los cachetazos los tuvimos, estuvimos casi ahí a un partido quedara afuera de un Mundial. Pero bueno, ahora lo que podemos tener es confianza en San Paoli, en quien él elija y que estos muchachos en esos 30 días están en su mejor versión, en su mejor nivel, como para poder soñar en algo que a veces en el fútbol también se da en estas situaciones. Italia cuando gana el Mundial en el 2006 o 2010, no me equivoco, llegó con la corrupción de la Juventus. Lippi, un técnico que era criticado, muchos jugadores de la Juventus que estaban con juicios más, se concentraron y ganaron el Mundial. Cosa que no hay que compararlas, pero te quiero decir que a veces los momentos de los equipos, la Argentina de Bielsa llegó primera con un gran fútbol al Mundial y en el momento de ir al Mundial, bastante lesionado que tuvo y nos tuvimos que volver en la primera rueda. Entonces a veces el fútbol te da estas opciones. Gracias. Gracias.